A pesar de lo pequeño del grupo, merita reconocer el esfuerzo que se llevó durante el semestre pasado en el tema de emprender a usar el software para simular los problemas. Si recuerdan, la evaluación de certificación fue dura y pues ahí sí que muchos fueron los invitados y solo pocos los escogidos y vamos a reconocérselos de esta manera, a través de la universidad y también de la empresa Flexin México. Viene Jorge Tuzet, director de la empresa, a entregarle personalmente los reconocimientos para que puedan ustedes después sostentar curricularmente la experiencia y la capacidad, las competencias en el tema de la simulación con la certificación de Flexin a más Power User. Y con eso en mente, pues, quisiera cederte la palabra, por favor. Muchas gracias. Yo, bueno, agradecerles más solamente a ustedes por haber participado con excelentes resultados. Y no, Javier, es un proceso que se esmera como ningún otro de las diversas universidades que utilizan Flexin para investigar más, aprender más y ponerle más retos a los alumnos. El que ustedes tengan esta habilidad de conocer de simulación, hablo muy bien de que están en una de las tecnologías más avanzadas que hay. Realmente la simulación permite ahorros importantes, optimizaciones, mejoras en los procesos que no se logran con otro tipo de herramientas. Visualmente la simulación es muy atractiva, ustedes seguramente lo vieron, es apasionante este tema, pero más que nada son los beneficios que se tienen. Como ingenieros industriales, es una muy buena herramienta estando a la vanguardia. Bueno, yo quisiera también felicitarlos, agradecer mucho a Javier el apoyo que siempre, bueno, el empeño que ha puesto en lograr todo este tipo de, digamos, el acercar este tipo de herramientas a nuestros alumnos y el haber obtenido una certificación también es un logro más que debemos a Javier. Yo siempre les digo que la carrera universitaria es como si llegaras con una caja de herramientas vacía, entonces como que en el transcurso de la carrera vas metiendo herramientas a la cajita y al final realmente lo que tenemos como ingenieros industriales es justamente estas herramientas que nos ayudan a optimizar, a resolver problemas en la vida real y eso es lo que de alguna manera hace la diferencia también en la vida profesional. Entonces los felicito mucho, le agradezco también a Jorge todo el apoyo que le ha brindado a Javier directamente, ¿no? e indirectamente al programa y a la carrera. Y bueno, muchas felicidades Javier, felicidades y gracias y muchas gracias Jorge. Este es para Ana Karen, muchas felicidades y para Juan Carlos. Muchísimas gracias Juan Carlos, gracias a ponerlo en el currículum porque este sí es. Y a usarlo, a usarlo mucho, que nos hace mucha falta. Gracias.